La entrega comenzó hoy a las 8 de la mañana y vamos a estar haciendo la entrega hasta el viernes, inclusive, hasta las 14 horas. Así que comenzamos para todos los servicios que son urbanos e interurbanos, para los usuarios que ya estaban inscritos en el sistema. Y bueno, tienen que acercarse con el DNI original y en el caso de los universitarios, terciarios, docentes y auxiliares, llevar el certificado de alumno regular o el certificado de servicio. ¿Esto hasta cuándo va a producirse la entrega? Hasta el viernes, a las 14 horas, estaríamos entregando. Es del 8 al 11, inclusive, de 8 a 14 horas. ¿Va a haber una próxima reinscripción o cómo va a ser para lo que resta del mes? No, no, esto es para los que ya estaban utilizando el sistema, que las inscripciones fueron en febrero o marzo. Y bueno, ellos son los que están haciendo uso del sistema. ¿Cuántos son los que han estado inscritos y que están disponibles? Los que están inscritos en el sistema, según nuestros registros, son 2.430 usuarios. Bueno, ellos son los que están para retirar el beneficio. ¿Esto va aquí en Esquero o en la provincia? Es en toda la provincia, bueno, en todas las delegaciones. Está haciendo la misma entrega, en la misma fecha. Bueno, así que eso lo dispone ya directamente la subseguitaría. Gracias. 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 Gracias.